¿Cómo hago para olvidarme? ¿Cómo voy a hacer para acarmarme? Se me hace difícil de arrancarte Mi corazón no será de más nadie ¿Cómo hago para conquistarte? ¿Cómo voy a hacer para encontrarte? Se me hace difícil dejar de amarte Lo que Dios une no lo separa a nadie ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? ¿Cómo yo le hago para sanarme? Solo dime algo para escucharte ¿Qué fue lo que hice para tu marcharte? Luego de tantos sueños hermosos Y nosotros mirándonos el rostro Compartiendo cada escena tan feliz Se nos brillaban nuestros ojos Yo cantando y hasta me sonrojo Muchas noches bajo la luna Le pedimos a Dios del cielo que tu alma Y mi alma fuera solo una Que su gracia y amor nos guardará Y su misericordia en las mañanas Es como un fuerte efecto que me tiene envuelto Y me dirige hacia la luna Demasiado lento voy contra el viento Pero como tú ninguna Es como un fuerte efecto que me tiene envuelto Y me dirige hacia la luna Demasiado lento voy contra el viento Pero como tú, como tú ninguna ¿Cómo hago para olvidarme? ¿Cómo voy a hacer para encarmarme? Se me hace difícil de arrancarte Mi corazón no será de más nadie ¿Cómo hago para conquistarte? ¿Cómo voy a hacer para encontrarte? Se me hace difícil de arrancarte Lo que Dios une No lo sé para nadie ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? ¿Cómo yo le hago para sanarme? Solo dime algo para escucharte ¿Qué fue lo que hice para tu marcharte? Bajo sentimientos y burlas Todos me preguntan Mi silencio les asegura Que un cristal con aumento Te acerca el tiempo También te saca de dudas Es como un fuerte efecto Que me tiene envuelto Y me dirige hacia la luna Demasiado lento voy contra el viento Pero como tú ninguna Es como un fuerte efecto Que me tiene envuelto Y me dirige hacia la luna Demasiado lento voy contra el viento Pero como tú, como tú ninguna ¿Cómo hago para olvidarme? ¿Cómo voy a hacer para acarmarme? Se me hace difícil de no arrancarte Tu corazón no será de más nadie ¿Cómo hago para conquistarte? ¿Cómo voy a hacer para encontrarte? ¿Cómo voy a hacer para encontrarte? Lo que Dios une No lo sepa ya nadie Baby No quiero olvidarte Dios nos hizo para estar juntos Para amarnos y respetarnos Y no podemos dejar Que nada en el mundo nos separe M.J. R.B.B.T.O. Liam Showtime Studios